Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Este es el momento para volver al texto del Evangelio del domingo pasado, y por eso se llama El Repaso. Y nuestro propósito en ese retorno es que la palabra de Dios pueda penetrar, pueda calar más profundamente en nosotros. Yo creo que todos somos testigos, todos somos conscientes de la riqueza que tiene la palabra de Dios, y somos conscientes de que una humilía y un encuentro como el que tenemos en la Santa Misa es demasiado breve para toda la riqueza que Dios quiere comunicarnos. Pidamos el auxilio del Espíritu, vamos a volver al texto, a un versículo simplemente, una parte de un versículo del domingo pasado. Entonces, hagamos una oración, pidamos a María Santísima que interceda por nosotros, que su oración disponga mejor nuestros corazones para recibir al Espíritu de Dios y para acoger con fruto la palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de ver el texto, honestamente, ¿te acuerdas de qué trataba el evangelio pasado? ¿Te acuerdas? Bueno, era de San Juan, a pesar de que estamos en el ciclo A, que es el año de San Mateo. Es un texto de San Juan, versículos del 29 al 34, relativamente breve, y en ese texto nosotros nos vamos a fijar en el primer versículo, en Juan 1, 29. Y ahí tenemos este texto que lo vamos a cantar, porque eso es lo que nosotros hacemos, utilizamos música. Y dejo amnos tu feo. Y dejo amnos tu feo. Oh, ay, don't en jamar tían. 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 Tu cosmo. Ese es el fragmento del versículo 29, capítulo primero de San Juan. Te doy una pista para que nos vayamos sintonizando. Estas palabras las dice Juan, pero Juan el Bautista. Y dejo amnos tu feo. Joairon ten jamar tían tu cosmo. Vamos con la transliteración. La transliteración es la que nos ayuda a tener estos mismos sonidos en nuestra propia lengua. Y dejo amnos tu feo. Y dejo amnos tu feo. Joairon ten jamar tían. Joairon ten jamar tían. Joairon ten jamar tían. Tu cosmo. Joairon ten jamar tían. Joairon ten jamar tían. Joairon ten jamar tían. Tu cosmo. Bueno, eso fue lo que dijo Juan Bautista. Seguramente Ceú ya lo identificas, ¿no? Y Cosmú también lo identificas. Ceú viene de Ceos, que es Dios. Cosmú viene de Cosmos, que es el mundo. Y de Joamnos tu Ceú. He aquí, o mira, Joamnos, el Cordero tu Ceú, el Cordero de Dios. Y mira cómo lo identifica Juan el Bautista. Joayron tenhamartían tu Cosmo. Joayron, del verbo aireo, que es levantar, quitar. Es el que quita tenhamartían tu Cosmo. La jamartía del Cosmos, del mundo. El que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo decimos en cada misa. Esto lo dice el sacerdote. El presentar, la hospia consagrada, dice. Y de Joamnos tu Ceú. Joayron tenhamartían tu Cosmo. La frase de Juan el Bautista. Bueno, pero qué bueno que cantes, que cantes conmigo. Y de Joamnos tu Ceú. Y de Joamnos tu Ceú. Joayron tenhamartían tu Cosmo. Esa es la expresión de Juan el Bautista para que nuestro corazón esté en Cristo. Nuestra mirada esté en Cristo. Nuestra esperanza esté en Cristo. Él es el Cordero de Dios. El que quita el pecado del mundo. Gracias por estar aquí. Recuerda que este es nuestro programa semanal. Decimos que es un programa institucional. Porque realmente lo tenemos cada semana, esta misma hora. Entonces, muy bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Dios los bendiga.